que no ves que eres mas linda que una estrella vamos a empezar con las cositas que se van a ganar vamos a empezar con esta mascarilla que es para purificar la piel es de aguacate y esta es para renovar la piel es de pepino, esta te deja la piel super fresca y huele muy rico esta es de miel y esta es para limpiar profundamente huele super rica esta tambien otra cosa que voy a estar dando voy a hacer esta mascara de Maybelline Lash Sensational Curbative estoy buena para comerciar he escuchado muy buenas cosas de esta si lo alcanzo a ver esta tambien la voy a estar dando estas sombras que son de Wet n Wild que dejan, tienen mucha, muy buena pigmentacion y pues estan super bonitas tienen colores muy suavecitos y tambien oscuros que ahorita ya va a ser temporada de usarlos asi que muy buen, muy buen regalo tambien para recibir estos labiales que son como para mas o menos te demuestra como hacerte los labios como se me figura como ombre tiene dos labiales gordos y tres lápiz de acide blighters y una brochita para desfumilar y te queden los labios esta bolita que pues para todas es útil va a echar maquillaje todas cosas asi tambien se van a estar llevando asi que las reglas para este sorteo son super facil primero estar suscrita a este canal darle like a este video y compartir en tus redes sociales este video entre mas compartas en tus redes ya sea facebook, instagram, twitter lo que tu tengas mas posibilidades para ti para que tu ganes si no tienes redes sociales puedes compartirla en google y pues estar suscrita y invitar a alguien a que se suscriba a este canal y me diga que viene de parte tuya y pues si ellos quieren participar pues tambien igual seria seria lo mismo para ellos y esto es super facil decirme oh por ultimo que no se me va a olvidar esto dejarme su email de ustedes, dejarme tu email aqui abajito incluyendo pues de donde me ves donde me compartiste este video y pues si quieres decirme cuantos años tienes decirme una historia de ti pues tambien bienvenidos yo estoy aqui para leer y dejarme tu email para yo poder contactarme contigo y pues super facil este sorteo se termina el 15 de septiembre va a caer viernes pues esto va a estar abierto puedes participar ya me voy a callar ojala y ganen mucha suerte muchas buenas vibras nos vemos hasta la proxima y oh si les dije el 15 de septiembre en viernes voy a hacer un video y les voy a decir quien fue la ganadora asi que todos pueden participar hombres, mujeres, todos y pues yo creo que es todo lo que les tengo que decir muchas gracias por ver este video nos vemos en la proxima bye no 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 no